Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches, estimados estudiantes. Me confirman el audio, por favor. Si se me escucha el rato. Buenas noches, Miss. ¿Cómo está? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, buenas noches con todos. A ver, como les había dicho, tienen tolerancia, así que ya creo que la mayoría está conectado. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Recordad que ya hemos trabajado la clase pasada. Micros, por favor, ¿sí? A ver, a ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué tema hemos desarrollado en la clase pasada? ¿A qué nos hemos referido? Quizás que ha quedado alguna duda, alguna consulta. A ver, ¿quién me podría manifestar? Referente a lo que hemos trabajado la clase pasada, quizás que de algunas dudas, consultas. Referente a ello, a ver, Felipe, Martín, Nery, Reina, Sandrid, Melanie. A ver, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿De qué tema habremos hablado? Ya que el tema del día de hoy va a depender de ese tema. Y es importante y fundamental que nosotros lo recordemos. ¿Qué? Maestra, la semana pasada la clase hemos hablado desde la comunicación, ¿verdad? Ya, pero específicamente ¿de qué tema? Cómo comunicarnos y, ¿no? Con otra persona y eso es lo que vení entendiendo, maestra. Gracias. A ver, ya hemos visto sobre, claro, cómo comunicar, cómo interactuar, con qué intención. ¿Sobre las funciones de la lengua? Muy bien, Joel, con las funciones del lenguaje, no de la lengua. Al día de hoy vamos a ver esa diferencia. A ver, ¿qué hemos dicho respecto al lenguaje? ¿Qué será el lenguaje? ¿Cómo expresarnos? ¿Será cómo podemos expresarnos? Ya. Ya va por ahí, Rosa. A ver, ¿quién más? ¿Qué? ¿Qué? A ver, cuando nosotros nos comunicamos, a ver, ¿Yoruguá? Sí, mis, muy buenas, muy buenas tardes. Este, sería la manera en cómo nos comunicamos al hablar, verbal y así. Muy bien, exacto. Cuando nosotros nos comunicamos, siempre nos comunicamos con un objetivo, ¿ya? No nos comunicamos porque ya se, yo me aprendí esa palabra y quiero hablarlo. No, sino que yo cuando me comunico, me comunico con tal de que la otra persona realice alguna acción. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es mi objetivo, el objetivo mío al brindarles la información del tema? ¿Que ustedes? ¿Estemos comunicados? Ya, puede ser, Derli. Derli, levantaste la mano. El uso de la lengua, profe. Buenas noches. Las características de la comunicación verbal, Miss. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando yo les estoy brindando ahorita la información, yo les brindo la información con un objetivo. Por ejemplo, les voy a explicar el tema. ¿Cuál es mi objetivo? Que ustedes, ¿qué cosa pasa con ustedes? Aprendamos más sobre el lenguaje y sus funciones. Que ustedes aprendan. Ese es mi objetivo. ¿Sí? Que ustedes aprendan. Ahora, si yo, por ejemplo, les digo, supongamos que hubiese un estudiante que frecuentemente activa su audio. Entonces, yo digo, no actives tu audio, por favor. ¿Cuál es mi objetivo al brindarles esa información? O ese mensaje. Que entendamos, Miss. Que entiendan. ¿Qué cosa entiendes? Que entiendas qué cosa. Yo digo, por ejemplo, no hagan bulla. ¿Cuál es mi objetivo? Escuchar, pues. ¿Escuchar? Bueno. Dona Tilda, ¿tienes hijos? ¿Está dando una orden? Sí, Miss. Ya, muy bien. Ahí ya lo dijo tu compañera. Estoy brindando orden. ¿Y cuál es mi objetivo? Que la persona realice una acción. Si yo hago no hagan, yo digo, no hagan bulla, mi objetivo es que esa persona deje de hacer bulla y haga así, lencia. O por ejemplo, tengo un hijo y le digo, tiende tu cama. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Que mi hijo tiende a su cama. ¿Cierto? Entonces, ¿me comunico con una intención? Sí. Ahora, cuando yo le digo a mi pequeño, tus ojos. Sí, disculpa, me voy a tener que retirar, me pasó un inconveniente y voy a tener que retirar. Ya, ya no te preocupes. A ver, les decía. Por ejemplo, ¿no? Ay, ya se perdió, se perdió. Por favor, cuando suceden estas cositas, les voy a pedir que por el chat lo manifiesten, por favor. Y chicos, si no, nos hacen perder la ilusión del tema. Sí, a ver, les decía. Por ejemplo, ¿no? Yo le digo a mi pequeño y le digo, tus ojos son la luz de mi caminar. ¿Qué estoy expresando? Poética. Poesía, ¿cierto? Extra, ni esa. Ya, entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que nosotros, al momento de comunicarnos, siempre nos vamos a comunicar con un objetivo, con una finalidad. Buscando que la otra persona comprenda y entienda, ¿sí? Referente. Buenas noches, profesora. Disculpe la molestia. A ver, Berlí, ¿qué pasó? Recién acabo de entrar a clase, disculpe. Ya, no te preocupes, pero por favor, en las siguientes, el saludo, la manifestación, por el chat, ¿sí? Para no cortar la clase. Está bien, muchas gracias. Bien. Muy bien. Ya, entonces, les vuelvo a repetir, ¿no? Yo me comunico siempre con un objetivo, con una finalidad, con un propósito, ¿no? En cada uno de ellos estoy haciendo uso la función del lenguaje, ¿no? ¿Con qué? Para clasificarlo según mi intención. Esas son las funciones del lenguaje, ¿ya? Son las famosas funciones del lenguaje. Entonces, ¿a qué nos referimos con el lenguaje? El lenguaje hace referencia a la actitud del hablante, ¿ya? Es la actitud del hablante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres manifestar? ¿Cómo lo quieres hacer? A ello nos referimos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el lenguaje va a tener a dos elementos primordiales. Primero, ¿sí? Primero, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la facultad de comunicarnos usando los famosos signos orales o los signos escritos, donde se va a concretar en el uso de una o más lenguas. Y es un fenómeno social, ¿no? Porque nosotros lo practicamos y lo empleamos, ¿ya? Ahora, el lenguaje tiene diversas funciones, ¿no? Primero, uno es representativa. ¿Cuándo decimos que estamos haciendo uso de la función representativa? Primero, ¿qué es lo que nos haces? 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 Chicos, ¿se olvidaron? Chicos, ¿se olvidaron? ¿Contiene información a la realidad? Manifiesta una información de la realidad, una información objetiva, real. Ya, esa es la función representativa, cuando brindamos información. Ahora, ¿cuándo hacemos uso de la función expresiva? ¿Cuándo expresamos nuestros sentimientos? Cuando expresamos nuestros sentimientos. ¿Apelativa? ¿El mensaje está referido a otra persona? ¿La apelativa es cuando la usamos a diario a leer una carta, a escribir una carta, perdón, o a leer algún diario? ¿Será ello? ¿La función apelativa hace referencia a mandato? Al receptor, a la persona que recibe la información. Disculpe, Miss, a la persona que recibe la información, al receptor. Al receptor. No, 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 no. A ver, les decía. ¿A qué llamamos función apelativa? ¿Cuándo hacemos uso? Cuando nosotros hacemos órdenes, mandatos. Por ejemplo, yo digo, siéntate, estoy haciendo uso de la función apelativa. Es mi mismo. Ahora, ¿cuándo estoy haciendo uso de la función metalingüística o de metalinguaje? Ahorita, ¿estamos haciendo uso de la función metalingüística o no? Chicos, ¿cuándo yo abuso de la función metalingüística? ¿Cuándo lo utilizamos para reflexionar? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo lo utilizamos para reflexionar o algo así? No, 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 no. No nos inventemos, chicos. A ver, yo estoy haciendo uso de la función metalingüística. ¿Cuándo quiero profundizar la lengua, el idioma? ¿Sí? ¿Sentimentos, Miss? A ver, la función metalingüística no hace referencia al sentimiento. ¿Sí? Los mensajes a veces están destinados a reflexionar. Mejor, ¿soy? ¿Con quién has estado? A ver, chicos, mi pantalla se fue. A ver, les decía. Estamos haciendo uso, por ejemplo, ahorita nosotros estamos analizando y profundizando lo que es la lengua. Entonces, ahí estamos haciendo uso de la función metalingüística. ¿Ya? Cuando nosotros profundizamos la lengua. ¿Qué es la lengua? El idioma. ¿Ya? Luego tengo la función fática o de contacto. ¿Cuándo me refiero a la función fática o de contacto? A ver, Yoruba, ¿levantaste la mano? Sí, Miss. Este, me parece que fáctica o de contacto es para revisar, este, que la emisión y el emisor y el receptor estén bien comunicados, como para ver bien si está bien comunicado. Exacto, para corroborar, ¿no? Por ejemplo, para alargar o prolongar la conversación. ¿Ya? O dar por finalizado, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, ¿me oyes? ¿Me escuchas? ¿Cierto? Ahí estoy haciendo uso de la función fática o de contacto. Luego tengo la función poética, que les hice un ejemplo. ¿Sí? Es cuando das a, escribes o dices tus, expresas tus sentimientos. Sí. Muy bien, claro, ¿ya? A ello nos referimos. Muy bien, chicos. A ver, ahora, las funciones de lenguaje va a tener diversas características. Uno de todos es racional. ¿Por qué consideramos que la comunicación o el lenguaje va a ser racional? Profesora, ¿por qué usa la inteligencia para expresarnos? Ya. ¿Yorugua? Me parece que es el lenguaje lógico. Lógico, ¿ya? A ver, nosotros decimos que el lenguaje es racional. ¿Por qué? Porque el momento de comunicarnos, nosotros, ¿qué sucede? Pensamos, ¿ya? Pensamos antes de comunicar. O es algo que nosotros deberíamos de practicar, ¿no? Para poder comunicarnos. Ahora, decimos que es universal. ¿Por qué diremos que es universal? Porque el lenguaje se usa en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque el lenguaje es itself. Cuando tú pensamos. ¿Por qué? Porque el lenguaje se usa universal en todo el mundo. A ver, Rosa, ¿levantaste la mano? Sí, porque el lenguaje se usa universal en todo el mundo. Exacto. Decimos que es universal, ¿por qué? Porque lo empleamos a nivel mundial, no todos lo usamos, ¿sí? Ahora, ¿por qué será innato? ¿Por qué diremos que el lenguaje es innato? Porque es algo natural, que le nace a la persona. Que le nace, no. Claro, también le podrían hacer, pero la característica de que es innato es por otra cosa. Decimos que el lenguaje va a ser innato cuando nosotros, ¿qué cosa hacemos? Nosotros nacemos con la facultad de comunicarnos. Cuando nosotros estamos en la barriguita, por ejemplo, de mamá, ¿desde ahí nos comunicamos o no? Sí. Entonces nacido con la persona misma, ¿no? Exacto, ¿ya? Entonces, por eso decimos que el lenguaje es innato, ¿ya? Es innato. Todos nacemos con esa facultad, ¿ya? Ahora, es aprendido. ¿Por qué diremos que el lenguaje es aprendido? Porque lo aprendimos a hacer esto del tiempo, ¿no? A ver, nosotros nacemos ya con una forma de comunicar, ¿cierto? Lo aprendemos, ¿cierto? Nuestros padres nos dan las primeras pausas, ¿ya? Ahora, al transcurso del tiempo, ¿qué sucede? Vamos perfeccionando, ¿no? Este lenguaje. Vamos modulando. Vamos mejor. Vamos mejorando esa forma de comunicarnos, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que el lenguaje es aprendido, ¿ya? El lenguaje es aprendido porque vamos mejorando a través del tiempo, ¿ya? Siguiente. Es convencional. ¿Por qué será convencional? ¿Por qué hablamos que el lenguaje es convencional? ¿Por qué hablamos distintas lenguas? ¿Por qué hablamos distintas lenguas? No, no tiene nada que ver la lengua. Es establecido por la costumbre. Por la costumbre. A ver, nosotros decimos que es convencional. ¿Por qué? Porque se adecua nuestro idioma. ¿Qué quiere decir? Nosotros empleamos diferentes tipos de expresiones de acuerdo a nuestro contexto. Nosotros le damos significación a los términos que vamos a usar dependiendo nuestro contexto. Por eso es convencional. Por ejemplo, si yo te digo, este fin de semana me he ido a la montaña y he llegado hasta el pico. Y te digo, mi mamá en la mañana le cortó el pico a la gallina porque se comió los huevos. En ambas situaciones, la palabra pico, ¿tiene un mismo significado? No. No. Cierto. Por eso es convencional. Yo adecuo a mi contexto el término. ¿Ya? Ahora es simbólico. ¿Por qué? Porque empleamos signos. Usamos signos. ¿Ya? Dentro de nuestro diálogo. Y tiene doble articulación, doble interpretación. 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 Gracias. 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 Jesús dio bien a los discípulos cuando instituyó la Santa Cena. Sin embargo, en una revelación de los últimos días, Él ha dicho que no tiene importancia lo que se coma o se bebe. Vamos para recordar. En la actualidad, los santos de los últimos días beben agua en lugar de vino. Jesús reveló las palabras de Jesús. Ahora sí me escuchan, chicos. Tengo la señal un poco mala. ¿Me escuchan? Sí, mi. Sí, profesora. Sí, me escuchamos. Muy bien. Entonces, ¿hasta dónde me escuchan, chicos? Acá está simbólico, creo. Hasta simbólico. No, hasta la doble articulación. No, 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 no. Ay, hasta la doble articulación. A ver, entonces, ¿cuántas características tenemos del lenguaje? Tenemos siete características, ¿sí? Las siete características se va a ver enfocado a la evolución que consigo trae lo que es el lenguaje. Es racional porque nosotros pensamos, analizamos antes de comunicarnos. Es universal porque lo ampliamos a nivel mundial. Es innato porque es propio, ¿sí? Del ser humano, nacemos con esa facultad de poder comunicarnos. Y es aprendido porque a través del tiempo vamos perfeccionando y vamos mejorando nuestro lenguaje. ¿Ya? Muy bien. Ahora, al nosotros hablar sobre el lenguaje va a estar en base, ¿sí? A dos planos. ¿Qué es la lengua? Y es el habla. ¿Ya? El lenguaje se va a basar en lengua y en aves, ¿ya? ¿Qué es la lengua? La lengua, sí, es el sistema de signos o código que una comunidad usa, ¿para qué? Para poder comunicarse, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos empleando a la lengua, nos estamos refiriendo, ¿qué cosa? Al idioma, ¿ya? Al idioma que nosotros debemos de usar al momento de comunicarse, ¿ya? Esa es la diferencia entre lengua y lenguaje. Muchas veces sucede que nosotros manifestamos y decimos, ¿no? Ah, mi lenguaje es el español. Y cuando nosotros hablamos de lenguaje, no nos estamos refiriendo al idioma, sino el lenguaje es la intención con la cual nosotros nos comunicamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la lengua es el sistema de signos, mejor dicho, es el idioma que nosotros empleamos dependiendo de nuestra comunidad o nuestro grupo social, ¿ya? Y el habla ya es la materialización de nuestro idioma, ¿no? Cuando nosotros aprendemos un idioma, lo materializamos. ¿Qué quiere decir? Lo efectuamos al hacer uso y ya estamos haciendo uso del habla, ¿ya? Del habla. Me dejo entender, es como cuando yo compro, por ejemplo, un celular. Yo no sé usar ese celular, ¿cierto? Yo no sé usar ese celular. Entonces, ¿qué voy a leer? Sus instrucciones para efectuarlo. Es lo mismo, ¿ya? Yo aprendo un idioma, lo perfecciono y lo hago uso, ¿ya? ¿Qué es el habla? Se vuelve en el habla. Ahora, acá tenemos una frase, ¿no? Donde nos dice que la lengua es necesaria, ¿para qué? Para que el habla se sienta inteligible. ¿Qué quiere decir? Que permanezca. Y produzca efectos. Pero a su vez, el habla va a ser necesario, ¿para qué? Para que la lengua, dice, se establezca y evolucione. ¿Qué quiere decir? Trascienda, mejore, ¿no? Por eso la relación de los dos es interdependencia. ¿Qué quiere decir? Que ambos se necesitan, ¿ya? Ahora, Norma dice, todo aquello que el lenguaje tradicional, social, cultural, es decir, habitual en el uso de la lengua y que no llega a afectar el sistema, va a reflejar el hábito importante, pues va a limitar su libertad expresiva, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo comprender? Sí, 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 sí. Profesora, se le apagó el audio. Estaba hablando con el audio apagado. A ver, les decía. Entonces, cuando nosotros tenemos un idioma, nos relacionamos, ¿sí? Debido a diversas variaciones, ¿ya? La lengua, nuestro idioma tiene diversas variaciones. Estas van a depender ya sea del grupo social, grupo cultural, región, ¿cierto? Dependiendo dónde nosotros nos desarrollemos, ¿ya? No vamos a manejar un mismo habla debido a estas variaciones. Primero de todos es el dialecto. ¿Qué es el dialecto? Es aquella variación que va a adquirir la lengua dependiendo el lugar, ¿no? Dependiendo el espacio geográfico, ¿no? Ya sea del país, región o zona, geo... Geográfica, profesora. Se le apagó el audio, profe. A ver, ¿quién participó? A ver, Yorugu. Yorugu. Sí, nomás dije que era geográfica, mamá. Muy bien, exacto. Entonces, la variación geográfica va a ser dependiendo nuestro, nuestra región, nuestra cultura, nuestra zona, ¿no? Por ejemplo, el castellano que habla un dimeño con una persona de la sierra, ¿será lo mismo? No, 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 ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos, sí, el mismo idioma, pero lo maneja de la misma forma. No, 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 no lo va a manejar de la misma, de la misma forma, ¿ya? Entonces, esa es la variación dialectal. ¿Por qué? Por su razón geográfica, ¿ya? Por la razón geográfica, ¿sí? Por ejemplo, a nivel fonético, en Lima, por ejemplo, dicen calle, con la I y griega, ¿no? En provincia decimos calle, ¿no? Entonces, ¿hay una variación? Sí, hay una variación. Y esa variación, ¿lo podemos notar rápidamente o no? Sí. Sí, es notorio, ¿no? Por ejemplo, más que todo, por ejemplo, una variación de alguien de la selva, por ejemplo. Rápidamente, nosotros al escuchar a alguien que es de la selva, podemos decir, ah, ya tú vienes de la selva, ¿verdad? ¿Por qué? Por su forma de comunicarse, ¿ya? Por su forma de comunicarse. Hablar. Ahora, a nivel sintáctico, por ejemplo, de la esquina de su casa, su kiosco está. Es como manifiesta el mensaje, ¿no? Es la forma. A nivel morfológico, la forma de escritura, por ejemplo, ¿no? Pancito, panecillo, pancico. Entonces, ¿a ello qué refiere? ¿A un pan pe? Pequeño. A un pan pequeño. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, mis. Muy bien. Y a nivel semánticos, es según cómo nosotros queremos manifestar el mensaje, ¿no? Por ejemplo, ese viejo está salado. Aquí en Perú, cuando decimos, ese viejo está salado, ¿a qué nos referimos? Está sin suerte. Que no tiene 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 suerte. O por ejemplo, ¿no? La frase que más usamos es, amanecí de mala suerte, por ejemplo, ¿no? Amanecí salada, por ejemplo. Hoy fue un día salado. Muy bien. Entonces, ahí estoy refiriéndome a que no tuve suerte en el día. Pero si tú vas a Chile, por ejemplo, manejan el mismo idioma, la misma lengua. Pero ahí, por ejemplo, tú dices, ay, esta ropa está salada. Entonces, tú, como peruano, puede ser que te refieras, por ejemplo, a que esa ropa no tiene suerte, o que cada vez que te compras o te pones, siempre te va mal. Pero un chileno te escucha, va a referirse o va a sobreentender que te refieres a que la ropa está costosa. Ya, está caro. Ahora, ¿sí? A ello no me refiero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿hay variación? Sí. Entonces, hace referencia a la variación dialectal, ¿no? Al dialecto. ¿Chicos? Muy bien. Luego tengo la variación del sociolecto, que esto ya depende de mi grupo social, ¿no? De mi cultura. Que es la variación de la lengua que se va a presentar en la sociedad de acuerdo a factores socioculturales, ¿no? Que va a depender de los niveles sociales o jerarquías a las cuales nosotros nos encontremos. Se caracteriza uno, ¿por qué? Porque la lengua varía de profundidad social, ¿no? Y en extensión. ¿Qué es la variación? Geográfica. ¿Ya? ¿Sí? Las diferencias de hablas dentro de una comunidad se va a deber, por ejemplo, a la influencia de factores geográficos, ¿no? O a la categoría sociocultural, ¿no? O educacional. ¿Hay variación del lengua según nuestro grado de educación? Sí hay variación. Porque recuerden que, por ejemplo, la característica del lenguaje es que es aprendido. Entonces, a raíz que nosotros tengamos más experiencia, más grupos, vamos a poder determinar qué cosa. Vamos a poder conocer mucho más términos, ¿cierto? Y ello nos va a hacer diferentes. ¿Ya? A ello nos referimos. Ahora, la línea de separación de una lengua va a estar determinada, ¿por quién? Por la posición socioeducacional, ¿no? Donde nosotros nos encontremos. Va a haber un nivel de jerarquía mucho más elevado que otro. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Y acá tenemos el famoso interlecto, ¿no? Que es un de dos lenguas, la variación entre dos lenguas, el mesolecto, la variación entre lo oculto y lo vulgar, y el idiolecto que es propio del individuo, ¿no? Y acá tenemos los famosos niveles de la lengua. Quizás han escuchado y han visto de este triángulo, ¿cierto? Que da los niveles de la lengua, ¿no? El superestándar, el estándar y el subestándar, ¿no? En el superestándar van a estar aquellas personas que manejan una lengua popular, una lengua vulgar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay personas que frecuentemente en su uso cotidiano se comunican de una forma grosera, ¿no? Con palabras groseras o esas, ¿cierto? Y para todo lo emplean. Entonces, esas personas, ¿en qué nivel de la lengua se encontrarán? En el nivel subestándar. Subestándar. ¿Por qué? Porque no hacen un uso culto de la lengua. Mientras que las personas que nos comunicamos de forma culta o coloquial somos aquellas quienes empleamos una lengua, se podría decir respetuosa, ¿no? Por ejemplo, que hablemos términos sin faltar el respeto a las personas o no, que no sean groseras, cotidianas, ¿cierto? Entonces, estamos en un nivel estándar. Y ya las personas que se comunican en un, con el alto conocimiento de la lengua ya con el uso perfeccionado, es en el nivel súper estándar, ¿no? Que emplean ya una lengua literaria. Por ejemplo, los científicos, los escritores, en su habla cotidiana, ya es el uso de la lengua literaria, ¿no? Dentro de su grupo social. Entonces, son los niveles de la lengua, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta referente a lo que acabo de explicar? ¿Alguna consulta referente a lo que acabo de explicar? Todo bien, ¿no? Todo claro hasta ahí. Todo bien, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando a ustedes se les mencionaba, por ejemplo, lo de la jerga, ¿qué entienden de la jerga? ¿Alguna consulta referente a lo que acabo de explicar? ¿Persona sin educación? La jerga puede venir del cambio natural de la palabra, o sea, sustituir, la jerga es sustituir una palabra, una forma de comunicarse por algo como más popular. Exacto, ¿no? Muy bien. Esa definición está perfecta, ¿ya? A ver, nosotros empleamos la jerga en todos nuestros, en todo nuestro habla, ¿no? Casi siempre, o por no decir frecuentemente. Sí, nosotros empleamos dependiendo, ¿no? Por ejemplo, nuestro grupo social, ¿no? Por ejemplo, según con las personas que nos encontremos, ¿no? Según la Real Academia Española nos define a la jerga como un lenguaje especial y familiar, ¿no? Que usamos los individuos en ciertas profesiones y oficios, ¿no? Donde solamente dichas personas, ¿sí? Y van a interpretar. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son las causas? Primero, una de las causas es de que las personas van a estar determinadas, ¿por quién? Por su grupo social, por las personas con las cuales se relaciona, ya sea por la edad, por el tipo de trabajo, por el lugar de residencia, que quiere decir por donde vivan, o por la afición, ¿no? Ahora, ¿por qué más? Por la corrupción del lenguaje, lo que nos decía Mónica, ¿no? Del lenguaje ordinario. Muchas veces, bajo diversas influencias de la negligencia de vocabulario que no conocemos, sí, se practican con un afán humorístico, ¿no? O juguetón, que nosotros lo sobreentendemos que lo va a comprender, ¿no? Muy bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para nosotros comprenderlo, lo vemos con ese afán, ¿no? Ese afán humorístico, ese afán juguetón de doble sentido. Entonces, ahí estamos empleando jergas, pero esas jergas, por ejemplo, se emplean solamente dependiendo de nuestro grupo social, las personas que puedan comprender, porque hay jergas que quizás no vayamos a entender todas, ¿no? Del grupo social, ¿no? A ello nos referimos. Ahora, hay tipos de jergas, por ejemplo, jergas profesionales, jerga social o también llamada argot, jerga familiar, la jerga del móvil, ¿no? Por ejemplo, jerga profesional son aquellos profesionales que empleamos dentro de nuestro grupo social, ¿no? Por ejemplo, entre los docentes utilizamos términos comunes que entre nosotros podemos comprender, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, has hecho tu PI, has hecho tu PAD, has hecho tu unidad, entonces nosotros ya comprendemos esas terminologías, ¿no? Entonces, jergas profesionales. Es más, en los médicos frecuentemente se utiliza una gran variedad de jergas que solamente ellos lo hablan como, se podría decir con doble sentido, pero en términos médicos, ¿no? Que tú al escuchar vas a estar muchas veces extrañada porque pareciera que hablan otra terminología, ¿no? Lleno de tecnicismos. Jergas sociales, cuando tú hablas dentro de tu grupo de amigos, jóvenes, en el deporte, por ejemplo, muchos de los que juegan fútbol, tienen jergas particulares propios del equipo de fútbol al cual pertenecen y que entre los jugadores lo pueden manejar y se puede comprender. ¿No? ¿Sí? A ello nos referimos. Tenemos la jerga familiar, que es el conjunto de palabras los cuales son bromas o ironía que se introduce dentro de mi ámbito familiar, ¿no? Que si yo me voy, por ejemplo, a otra casa, a otro grupo familiar, va a haber términos que ellos, para ellos, quizás sea ofensivo y no comprendan el doble sentido o la broma o el chiste que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, nosotros nos diferenciamos por la familia que venimos, sí, por eso decimos muchas veces, ah, ya, tu familia debe ser así, por ejemplo, por la forma como te comunicas, ¿no? Entonces, ahí nos diferenciamos, ¿no? Y la jerga del móvil son aquellos mensajes, frases que frecuentemente nos llegan a la variedad de personas que tienen esa red, ¿no? Por ejemplo, tenemos diversas jergas peruanas. Por ejemplo, la jerga afanar. La jerga afanar normalmente se utiliza entre grupo de amigos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa robar o qué significa enamorar? Por ejemplo, yo digo, me afanaron la billetera. Ahí, ¿significará que me enamoraron la billetera? Que me robaron. Que me robaron. Pero si yo digo, deja de estar afanando a esa chica. Que la estás enamorando. Deja de estar enamorando. Entonces, este término, por ejemplo, afanar, ¿dónde lo empleamos? Lo empleamos mayormente cómics, ¿no? Ahora, a la tela. Sí. ¿Qué significa? Vestir elegante, ¿no? A ese lugar tenemos que ir a la tela. Entonces, ¿qué quiere decir? Con terno, elegantes, ¿no? Y caleta, ¿no? Que es escondido o discreto. Por ejemplo, ¿no? Mete el trago, bien caleta. Si se dan cuenta, mancamos. Entonces, caleta hace referencia a que algo escondido, algo que sin que se den cuenta. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esas son las diferentes jergas. Lo que sí no es una jerga y no se le denomina, sí, de una forma particular, es la replana o jerga delincuencial. Que solamente lo emplean las personas que pertenecen al ámbito delincuencial, ¿no? Mejor dicho, los delincuentes. Que son, por ejemplo, cuando decimos, ¿no? A Esteban lo enfriaremos por maloso. Ahí no quiere decir que le vas a poner hielitos, nada que ver. Sino, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a matar? Matar. Lo van a matar. Entonces, a eso, ¿cómo se le denomina jerga delincuencial o replana? ¿Quiénes lo usan? Lo usan los delincuentes, ¿no? Las personas del malvivir, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque comienza con un carácter esotérico, en forma de secreto. Hablan en clave. Por eso, muchas veces, por ejemplo, a las personas que les han robado, los han secuestrado, muchas veces dicen, no entendí, porque todo hablaban en clave, ¿no? Hablaban con términos que solamente entre ellos comprenden y pueden descifrar, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, mis. ¿Todo claro? Todo bien, todo claro. Sí, mis. Solo que también, una forma de comunicarse también en algunos sectores, por ejemplo, en Lima, cosas así, puede ser como una especie de jerga, que no sé exactamente jerga, hablar como en spanglish, como que, hoy me fui a una party y algo así, o sea, que no es propio de los idiomas. Los jerga sociales, ¿no? Ya la combinación de los idiomas. Porque muchas veces, por ejemplo, quieren hablar el inglés, pero no lo pronuncian correctamente. ¿Por qué? Porque solo lo manejan en el grupo social al cual pertenece. Sí, mis. ¿No? Entonces, son diferentes términos, claro está. Por ejemplo, acá que nos dice, clasifica su nivel léxico correspondiente, ya sea culto, coloquial, familiar o vulgar, las palabras siguientes. Por ejemplo, electroencefalograma. ¿Qué nivel estará? Coloquial. ¿Será coloquial? ¿Quiénes emplean en términos electroence? ¿Qué nivel estará? El culto. ¿Estará en el nivel? Culto. Por ejemplo, coyuntura. La coyuntura informó que no es bueno, ¿sí? Dejar la basura los domingos, por ejemplo. Ahí, ¿qué nivel será? Es culto. Familiar. Culto. Muy bien. Ahora, tenemos conducir. Yo por la mañana conducí mi moto. Por ejemplo, ¿qué nivel será? Coloquial, mis. Coloquial. Por ejemplo, Fujimori tiene muchos detractores. Me parece que es culto. Culto. Vulgar, mis. Catear. Vulgar, mis. ¿Qué significa catear? Examinar. ¿Cómo? ¿Cómo? El cateo es como un examinar algo, catear algo. Exacto. Buscar, espiar. ¿Cierto? Descubrir. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes se utilizan ellos? ¿Los FIS? Fiscales. O fiscales. ¿Qué sería? ¿Ya? Culto. Ahora, mi niña no deja de crecer, por ejemplo, cuando yo digo. Mi niña no deja de crecer. ¿Qué nivel será? ¿Qué nivel será? Coloquial. Familiar. 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 Mañana nos vamos a moto. Coloquial. 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 Cuando yo digo, eres un estúpido. Vulgar. Cuidado. Vulgar. Cuidado y te resbales. Coloquial. 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 Mira el cole. ¿Vulgar? Vulgar. ¿Vulgar será? Coloquial, me parece. No. Culto. Culto. Culto propensivo. Familiar. 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 Y sexagenario. Culto. Cuando yo digo, por ejemplo, Fujimori. Culto, Luis. Familiar. Sí. Culto. Muy. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí, alguna duda, alguna consulta fácil, difícil el tema. ¿Se comprendió la diferencia y la variación? Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, chicos, si todo ha quedado claro y comprensible, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Nos vemos.